Hoy, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, vamos a poder escuchar, si quieren, y se los súper recomiendo, en el marco del Día Internacional del Agua, a una bióloga que ha desarrollado su carrera desde la Universidad de Buenos Aires, que está acá en la ciudad de Rosario, que se llama Irene Weiss, y que está con nosotros del otro lado de la línea. Irene, muy buenas tardes, Emiliano y Marat, te saludan desde el D3, ¿cómo estás? Hola, Emiliano, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, acá celebrando algunas cosas y un poco espantados por otras, hoy nos quisieron comprar 200 pesos un vaso de agua en Rosario. Esto es real y concreto, acá no estamos armando un guión para la radio, esto es real, hay dirección y todo, 200 pesos el vasito de agua. Y me dijo, no, pero mirá que podés tomar todas las veces que quieras. Esto pasa en la ciudad de Rosario. No, es que hemos llegado a ese límite. Yo recién hablaba con unos colegas de ustedes, de la radio de la UNR, y les contaba... ¿De la universidad? Sí, de la universidad. Y la verdad es que, y yo les contaba, esto, sinceramente nosotros los psicólogos lo veíamos previniendo, lo que pasa es que nadie nos escuchó desde la década del 80. Yo soy una persona grande, y se existe en esa época... En este programa no podemos decir persona grande porque no sabemos qué grande que es chico, así que sos una persona adulta. Bueno, no te cuento, parezco que eres mucho más joven, pero la realidad es que tengo que cumplir 75 años. Qué joven que sos. Sí, soy joven todavía, soy activa de clase en la universidad, me jubilé de investigación, pero sigo activa de profesor universitario. Así que, pero te digo, esto, nosotros, yo hoy voy a mostrar justamente en la charla que voy a dar en el correo, le voy a mostrar una diapositiva, una presentación donde tengo una diapositiva, como en la década del 80, nosotros ya con mi director de tesis, el doctor argentino Boneto, ya fallecido, que fue director del Instituto Nacional de Limnología en Santo Tomé, él es santafesino, como ya en los años 80 veíamos que el río estaba errático, estaba completamente errático. O sea, el río normalmente, históricamente, tenía seis meses de creciente y seis meses de bajante. Y eso hizo que los peces, los peces que todos conocemos, el dorado, el sábado, los urbíes, el patí, el mando por el sur, los peces migradores, se hayan adaptado a esos millones de años de evolución paralela con el río, ¿no? Tenían dos, dos, tienen, lo que pasa es que hoy no la pueden cumplir, dos migraciones. Una reproductiva hacia aguas más oxigenadas, hacia la zona de la mesocotánea, digamos. Sí. Pero la parte norte, por ejemplo, Misiones o el norte de Corrientes, para reproducirse, y después aguas abajo para alimentarse cuando esas crías llegan de nuevo ya en una siguiente generación a poder comer grandes presas, digamos, no para poder alimentarse de peces más grandes. Ahora, ¿cómo cumplían esto? Bueno, los peces, para los padres, digamos, los peces padres empezaban a ir contra la corriente, aguas arriba, las hembras depositaban los óvulos y una fecundación externa a los peces, ¿no? Ah, ¿y ni un beso se tienen que dar? No, 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 nada, una sola vez en la vida y se les acabó la... Mis alumnos me dicen, qué aburridos, una vez en la vida. Ah, bueno, pero podrían tener un hijo con una prima, no tienen problema, porque no sabés con quién. No, 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 no es el caso. Las hembras depositan los óvulos, los machos se les perman encima y se mueren porque quedan tan reventados ni contra corriente a voz arriba que ya no dan más. Y después, en la siguiente creciente, entran los huevos, nacen las larvitas, los alevinos, que son los peces pequeños, y cuando viene la bajante, se quedan al resguardo de los grandes proros del río como presos en las lagunas de la humedad, en las lagunas silenias. Por eso está el valle de inundación, ¿no? Sí. Pero quedan ahí con mucha vegetación, con camarotes protegidos, con juncos, o sea, ahí tienen su alimento de todo. Tienen insectos, tienen carnecitos, tienen caracoles, bueno, cuando ya empiezan a crecer algunas especies durante un año y las otras especies dos años, cuando viene una creciente al año siguiente o dos años después, el arrastre después, durante la bajante, los lleva al canal principal del río. Espero que me sigan, porque es muy difícil. Por supuesto, está clarísimo. Bueno, y ahí se van aguas abajo, alimentarse al río de la Plata o a la boca del río o al Delta, y después, obviamente, cuando ya otra vez crecen, empiezan a ir aguas arriba para hacer otra generación. Y así fue a lo largo de millones de años. Ahora, ¿qué pasa? El río, al estar agrático y ahora en bajante prácticamente permanente desde hace tres años, o sea, es el tercer año de bajante, eso no lo pueden hacer, ¿entendés? Entonces, yo los veo intentando reproducirse, porque lo ves, digamos, cuando vos conocés los peces con la bajante, te acercás a las partes bajas del río y los ves, la gente los captura sin caña, directamente le da un paro en la cabeza y los saca, como una pequeña red, como de esas de capturar mariposas. Y la verdad que a mí me desespera, porque todos estos peces ya no van a poder cumplir su ciclo y no... Yo digo, al final, ¿para qué hicimos todo este trabajo valioso que hasta el día de hoy nos siguen nombrando en revistas internacionales de cómo son los peces migradores del Paraná? Que por otro lado, te cuento, estos peces son endémicos de América del Sur, quiere decir que vos los encontrás acá, en América del Sur, y no los encontrás ni en Europa, ni en el país, ni en el océano, ¿entendés? Son peces nuestros. Y bueno, y la verdad es que es dramático, porque no es solamente el recurso comercial que perdés, sino que es un bien cultural que viene de la época de los pueblos originales que veneraban estos peces. Según las proyecciones, y pensando, juguemos a una idea un poco trágica de la cosa y pensar de todo seguir así y no tomar realmente las decisiones políticas que hacen falta. ¿Con qué escenario o qué río tendrían nuestros nietos, mi nieto, una persona que todavía nació dentro de 50 años, venimos a Rosario, trabajamos en España y cosas? ¿Qué río vemos? No te puedo dar esa proyección porque no lo sé, no lo sabe nadie. O sea, lo que sí te puedo decir es que el cambio climático, que presentó su informe el 28 de febrero, ahora hace poco, alertó, bueno, acá es una función multicausal, ellos alertaron sobre el cambio climático y sobre la bajanza. Vos pensé, para menos, las columnas vertebrales, el 85% de los recursos hídricos vienen en chasis en superficie, subterráneos, con el acúlfero bolaní, en toda esta zona. O sea, la Mesopotamia y la Pampa Húmeda. Vos tenés, por eso tenés la mayor parte de la población viviendo acá. O sea, entonces, la verdad es que no podés, si nosotros no empezamos a cambiar el modelo de producción de cultivos y monocultivos forestales, como los pinos, que son exóticos, o digáse lo que pasó ahora en Corrientes, los eucaliptos también exóticos, o sea, los pinos del hemisferio norte y los eucaliptos de Australia, son árboles que en su ambiente natural tienen maneras de, digamos, de protegerse contra la superpoblación, prendiéndose fuego. Los pinos tienen una gran, una cantidad enorme de resina, y eso es una conducta natural en su lugar de origen para no tener que competir, se llama competencia interespecífica, con otros individuos de su misma especie. Entonces, que se prenda fuego en su lugar de origen no pasa nada. Ahora, se te prende fuego acá y te hace un desastre en los alrededores. Encima vos no tenés, no es un bosque de pino, es un monocultivo forestal que lo plantan para cultivar, para papel, para pasta de papel, para cerradero, por la madera, por la resina, por lo que fuere. Entonces, cuando se trajo eso acá, lo mismo a la soja, en los 90, cuando entró la soja, nosotros dijimos, ojo muchachos, que la soja es una planta que tiene una gran agua virtual, toma mucha agua del terreno, eso se vende después como soja y no se vende como insumo por la cantidad de agua que tomó. Entonces, el agua no se considera un insumo importante cuando, eso se llama la huella hídrica, no es parte de la huella ecológica, que seguramente ustedes deben haber escuchado hablar. Y lamentablemente, lamentablemente, no se tuvo en cuenta, por eso es muy difícil hacer una predicción en una situación de catástrofe. A veces nos llamaban, o nos llaman, nos siguen llamando los ecólogos ahora como si fuéramos, no sé, pilotos en una tormenta, bomberos en el incendio para de golpe tratar de buscar una solución. Hace cuatro décadas que venimos diciendo que hay que prevenirlo. Cuando entró la soja, los ecólogos nos opusimos, pero nos sacaron carpiendo. ¿Cómo no vamos a vender un cultivo que se vende a 600 dólares en la tonelada? Bueno, ahora lo que quieran, pero cobren el agua que la soja toma del terreno. Lo que pasa es que en ese momento el Paraná y los alrededores del Paraná del Valle de Inundación tenían mucha agua y tampoco había tantas quemas como hay ahora. Ahora blanquean el terreno para usarlo y en sequía, eso es gravísimo. Yo no les voy a contar a ustedes lo que fue padecer las quemas en el terreno. No, por supuesto. Fue la parte de nuestros últimos dos años, tuvimos dos pandemias. No, sí, yo sé. Aparte, César Limonta, que es un gran productor escenotécnico de acá, hizo un proyecto precioso de visibilización de esas quemas y de la bajante del Paraná, que se viralizó por todo el mundo. Yo lo conozco bien porque es el asesoramiento ambiental. Fue un videoclip de tres minutos y medio que dio vuelta al mundo, ganó un segundo premio en Latinoamérica Verde el año pasado y se hizo en plena pandemia en el 2020. Y eso muestra el desastre de la bajante, de la sequía, de las quemas. Aparte hay algo muy interesante que a mí, en un punto me causa gracia, pero aprovecho la posibilidad de poder contarlo en una radio para que la gente lo sepa. Yo sé que acá, enfrente, en Entre Ríos, está el Museo del OVNI, ¿no? La gente cree ver OVNI. ¿Vos sabés lo que es lo que parece OVNI cuando se ven luces? Los humedales, cuando están secos, no son OVNI en realidad. Yo lamento decirle a la gente que cree OVNI. Cuando los humedales se secan, el metano, que es un gas de putrefacción, digamos, de la vegetación que queda atrapado y queda cubierto por el agua, cuando el humedal tiene agua, cuando el humedal se seca, el metano es explosivo. Entonces se empieza a salir, le llaman como focos fantasmas, ¿no? Hacen como pequeñas explosiones y se ven luces. De día vos prácticamente no lo ves, los ves de noche. Por eso la gente que yo veo OVNI de noche, porque de noche ves de esas luces. Son explosiones de metano, de humedal seco. Y eso se ve ahora más que nunca, ¿viste? Con esta sección. Irene, la verdad que no solamente es muy interesante. Son competentes de aprender. Sí, hay que aprender, hay que estar atentos, sobre todo nosotros que vivimos muy cerquita y vivimos, nacimos y nos criamos pensando que esto era para siempre, que sobraba y que era un recurso que lo teníamos acá al alcance de la mano. Sin embargo, hoy me parece que Rosalinas y Rosalinas vamos teniendo un poco más de noción de lo que puede llegar a ser la falta del agua. Hoy, a partir de las 6 de la tarde en el hall del Correo Central, Irene Wiles, es súper interesante para ir a aprender un poquito de toda esta situación, cómo nos afecta y además, qué podemos hacer. Seguramente hay cosas que están fuera de nuestro alcance que pueden cambiar o por lo menos sumar un granito de arena en todo esto, seguramente, Irene. ¿Nos encontramos ahí? Sí, los esperamos. Con entrada libre y gratuita, con mucho gusto. Muchas gracias, Irene. No, un placer. Hasta pronto. Y de Wiles, bióloga de la UBA, ecóloga de la Universidad de Oregon en Estados Unidos, habló con nosotros y parte de esto nos tiene que entrar en la cabeza porque, ¿sabés qué? Nos gusta tomarla, nos gusta bañarnos. ¿Te gusta bañarte? Antes no, ahora sí. ¿Viste? ¿Dás cuenta? Mira, sincera. Hay cosas que van cambiando. Viene Gerardo Scarchelo. Cuando te cuesta el agua, ¿no?